Se acerca el primero de mayo y la preocupación aumenta. En los empresarios, naturalmente, cuando escuchan que la central obrera boliviana le ha pedido al gobierno un incremento al salario mínimo nacional del 8% y del 7% al básico. La pregunta es, ¿de dónde van a salir los recursos? La central obrera boliviana solo habla de aumentos y aumentos, pero nada de reactivación. Cuando el país está creciendo menos, el dólar ha subido de precio, está aumentando los costos de importación, el cambio climático está arrasando en contra de nuestros productores agropecuarios, las exportaciones están cayendo y el contrabando está campeando en todos los mercados. Ojalá que el gobierno recoja la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo para que el diálogo sea tripartito en materia salarial, que se escuche no solamente a los trabajadores, sino también a quienes generan empleo para estos trabajadores, los empresarios. Este año, en base a datos del 2022, cuando la inflación fue del 3,12% y el PIB creció 3,6%, el incremento salarial fue del 5% al salario mínimo nacional y 3% al básico. Si el año pasado la inflación ha sido de apenas 2,12% y el PIB creció 2,3% hasta septiembre, ni pensar si quieren repetir ese incremento del 5% y el 3%. No olvidemos que del 80% al 85% de la economía es informal. Este tipo de incrementos tan elevados podrían llevar a una mayor informalidad y a perder empleos dignos y sostenibles en el sector legal y formal. Esperemos que no sea así porque con este tipo de incrementos la carga para empleador podría ser de más del 40% y eso podría terminar perjudicando a los propios trabajadores.